Bueno amigos, pues el día de hoy está ya completo porque he entrevistado a primera hora a Jordi Morella, después a mi amigo Juan Emilio Álvaro Alejo y faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Pues mi amigo Tony de Madrid. Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, que nos escuchan también de Latinoamérica. De todas las partes del mundo nos escuchan. Bueno Tony, lo primero de todo que te echaba de menos, porque te entrevisté ya no me acuerdo cuándo, no sé, hace dos años. Hace ya tiempo, sí. Hace tiempo, ha llovido un poquito. Agradece que me eches de menos, porque normalmente suelen echarme de más. Yo te echo de menos porque te tengo cariño. Bueno, Tony, hoy vamos a hablar del tarot. Vamos a hablar de la parte quizá menos conocida del tarot, porque la gente solo piensa en tarot y dice, ver mi futuro. Pero el tarot tiene muchas más facetas. Y posibilidades. Efectivamente. Y luego además Tony nos va a hacer un gran regalo. Pero un gran regalo porque soy yo, ¿eh? Va a hacer una tirada en la cual vamos a ver qué va a pasar en este 2021, cómo están las cosas, ¿vale? Pero empecemos por todo. Tony, comencemos. ¿Cómo llegas tú al tarot? ¿Cómo empiezas en el tarot? Pues yo empiezo en el tarot de muy mala manera. Porque al principio no me gustaba. Era algo que yo odiaba, de hecho. ¿Vale? A mí me hicieron... Me hizo una persona... Me hizo una tirada de cartas que duró toda una tarde. Pero aquella persona era especial, ¿vale? Sabía mucho más de lo que sé yo ahora, de tarot o de tarot... Bueno, de cartas, vamos a decir. Porque la persona estaba utilizando en aquella ocasión una baraja española. Pero ella anteriormente había utilizado un tarot español. ¿Vale? De 78 cartas normalizado. Pero aquella persona era un tanto especial, ¿vale? Y entonces a partir de ahí yo le cogí una grima a todo lo que era la cartomancia. Que no te lo puedes ni imaginar. Vamos, que si me llegan a dar una cimitarra y permiso para cortar cabezas, no dejo uno vivo. Pero tú fíjate que al andar de mi historia, de mi vida, pues... Joder, llegó un momento en que si pongo un circo me crecen los enanos. Y si monto una farmacia acabo con la enfermedad en el mundo. Y encontré un anuncio en internet. Vi curso de tarot presencial gratuito. Y allí que fui. Y ahí empezó a cambiarme la vida. Tuve muchos encontronazos por mi forma de pensar. ¿Vale? Yo soy una persona que siempre he sido desde chiquitito. ¿Vale? Profundamente religioso. Pero demasiado convencional. ¿Vale? Entonces ahí choqué bastante. Pero luego andando el tiempo, me di cuenta que aunque fuera cobrando, ¿vale? Podía ayudar a la gente. Y eso de ser un héroe mola. Mola mucho. Primero porque te sube el ego, ¿no? Y segundo, saber que no estás tan equivocado como te pensabas tú. Dices, ah, Dios mío. ¿Qué respiro ya? ¿Vale? El caso es que a lo largo de esa trayectoria pude ayudar a miles, realmente a decenas de miles. ¿Vale? Dejé de contar las consultas cuando llevaba 70.000. Que ya son consultas, Alberto. ¿Tú sabes lo que son 70.000 consultas? ¿Vale? 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 Son seis meses trabajando día y noche, literalmente, durmiendo ocho horas y para de contar. Solamente hacía tarot y dormir y comer. O sea, no hacían nada los siete días. ¿Vale? Y hay momentos en los que sufres porque, vale, sí estás cobrando, estás haciendo un trabajo, pero a veces el no poder ayudar a los demás, el no poder ir más allá, sí que te hace sentir una impotencia muy fuerte de no poder ayudar. Porque en mi naturaleza, en la naturaleza de cada persona de este planeta, que sea un mínimo de humano, está la intencionalidad de ayudar. Luego lo harás o no lo harás, pero tu primera intención es ayudar. ¿Vale? Cuando alguien está viendo una película de aventuras y de héroes, lo que la persona está tratando es de asemejarse a lo que es el héroe, al que ayuda. ¿Vale? Que luego sobre esto contaré algo muy importante. Si quieres ser un héroe, la verdad es que cuesta muy poco ser un héroe. Puedes ser un héroe por un euro o dos euros, o incluso menos. ¿Cómo? Ayudando al pobre que te da la vara diciéndote, échame un cable. ¿Vale? Bueno, pues por diez céntimos puedes ser un héroe para esa persona. Oye, Tony, ¿por qué crees que el tarot tiene más fama? Lujería, bujería, cuidado. Cuidado, cuidado. Pues es muy sencillo. Durante toda la historia moderna, sobre todo en los países católicos, ¿vale? Cualquier cosa que despertara el conocimiento y te dijera, oye colega, que te están tomando el pelo pero por mechones, ¿no? Pues todo eso estorbaba, ¿vale? Y tú fíjate que alrededor del tarot, hoy en día, existe un misticismo y una ritualidad que es que a mí me revientan mis partes bajas, ¿vale? Porque dicen, magia, bueno, vamos a ver, vamos a analizar esa palabra, magia. ¿Qué puñetas es la magia? La magia es una tecnología que tú desconoces, pero no deja de ser tecnología y por lo tanto conocimiento que tú puedes aprender y cuando el conocimiento aparece, la brujería y la superstición, ¿sabes qué pasa? Que desaparece, ¿vale? O sea, yo he podido hacer cosas increíbles con el tarot, ¿por qué? Porque he llegado a la conclusión de que lo que el tarot hace, no solamente ver el futuro, sino que puede crear el futuro que tú quieres, ¿vale? De hecho, me he devanado los sesos durante años, todavía no lo he conseguido, ¿vale? Pero en ganar, por ejemplo, a la lotería, que es muy curioso porque una amiga de Facebook me dijo, eso no se puede hacer con el tarot. Y a mí basta que me digan, no puedes hacer una cosa para que yo vaya y lleve la contraria, ¿vale? Pues bueno, pues a las pocas semanas me puse a buscar números, ¿vale? Y en efecto, encontré cinco números y me gané 2.135 con 11. Digo, a ver si me llamo otra vez y me dice que es imposible y entonces ya gano millones. O sea, puedes crear y a veces solucionar unos problemas muy gordos, porque yo he llegado, sé que la gente no me va a creer, ¿vale? Pero, por ejemplo, con un amigo que se llama Pedro que tiene un locutorio, la mujer estaba desahuciada por los médicos, la daban un mes de vida, ¿vale? Porque tenía cáncer y metástasis en el sistema linfático distribuido por todo el cuerpo. Y Pedro me vino llorando y me dijo, oye, a ver si puedes hacer algo. Digo, lo puedo intentar, pero no te prometo nada, ¿vale? Ya te lo estoy contando y se me pone los pelos como púas. Y así lo hice, por referencia, ¿vale? Pude echarle unas cartas, no todo el tarot, ¿vale? Sino las que a mí me pareció oportuno y conveniente. Bueno, el cáncer se paralizó durante un año, Alberto. Los médicos flipaban en colores. Y a día de hoy todavía recuerdo que Pedro se deshacía en gracias. Y yo no hice nada. Lo hizo él, porque el impacto visual lo recibió él. No yo. Él no tenía ni puñetera idea de tarot. ¿Me explico? Estaba, estás hablando realmente de algo más que ver el futuro. Porque tal, sí, para mucho más, ¿vale? Otro caso, un amigo, lo que te he recordado esta mañana. Operan a su hijo de una operación, nada, una nimiedad. Se complica la cosa. ¿Qué ha pasado? Entra en coma el chaval. Me llama la mujer, mira que Ramón está llorando porque su hijo Ismael. Es amigo mío también, el chaval, ¿no? Ha entrado en coma. Los médicos están preocupados. Y bueno, vente para acá. En ese momento yo estaba en la feria de esoterismo de Atocha de Madrid. Y digo, vamos a ver qué podemos hacer. Así es que yo elegí dos cartas, ¿vale? Dos cartas del tarot Raider. Una, la que estaba durmiendo. La que tipifica que una persona está durmiendo. Y la otra, la que tipifica el despertar de una persona. Pues cuando una persona se levanta de la cama. Así es que esas dos cartas se las puse delante de ella, pero tampadas. Y la hice a que se sentara y le dije, levántalas de una en una, de esta manera. Y miradas 35 a 40 segundos de reloj. ¿Vale? 35 a 40 segundos. No es nada, Alberto. ¿Vale? Así lo hizo. Cerré las cartas. Digo, ahora de toda la baraja saca una. Saco el siete de bastos. Digo, bueno, pues esto ha funcionado. Se levantó. Y nada más levantarse, la llamaron por teléfono del hospital. Ismael se había despertado y le habían subido a planta. Increíble. O sea, emocionante. Podéis hacer verdaderas cosas maravillosas. Y, Antonio, hay gente que dice que el futuro no existe. Yo no creo que exista. Creas el que tú quieres. Claro, entonces el tarot, ¿dónde entraría en quiero ver el futuro? ¿En qué punto entraría? Porque ves una posibilidad. La que tu cerebro... Vamos a ver. A nosotros nos programan, con la caja tonta mayormente, para decirte tú no puedes. Tú tienes que ser uno más. Tú no puedes ser mejor que los que están en el poder. Porque como ser mejor que los que están en el poder, vas a hundir a los que están en el poder. O como dicen los japoneses, el clavo que destaca merece martillo. ¿Vale? Es un proverbio japonés. ¿Vale? Entonces, ellos no quieren que tú destaques. Ellos no quieren que tú tengas un conocimiento. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué han ocultado la simbología de los números y lo han dado exclusivamente a lo que pueda ser sumar, restar, multiplicar, dividir, contar cosas y demás historias, cuando la simbología de los números va mucho más allá? Porque eso es conocimiento. Y el conocimiento no les interesa que ni tú ni yo lo aprendamos. Y si lo aprendemos es un problema. Porque, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, la gente que me está viendo está diciendo, ¡Joder, qué tío más raro! Está diciendo una cosa como que los números significan más que solamente sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Vale? Que si lo buscáis, chicos y chicas, señores y señoras, cualquiera que le interese puede encontrarlo en YouTube. ¿Vale? Simbología de los números. ¿Vale? Entonces, esto se puede ver. Este tipo de cosas. Actualmente, ¿qué ocurre? Que se está investigando sobre lo que pueda ser la física cuántica. La física cuántica dice que tu cerebro crea tu presente y tu futuro cinco segundos antes de que se produzca. ¿Cómo lo hace? A través de los impactos visuales que tú recibes. Si los impactos o estímulos visuales que tú recibes son buenos, pues vas a crear un futuro donde vas a tener paz. No importa que luego estés viviendo debajo de un puente. Porque si tienes paz, te la apela, perdóname la expresión, ¿Vale? Estás viviendo debajo de un puente. Si tienes paz, ¿vale? Y tus necesidades cubiertas, lo demás te va a dar lo mismo. Pero si te pones a pensar en cosas que no van a tener una importancia, una relevancia real en la vida, que casi nada lo tiene, ¿vale? Pues entonces vas a dejar de tener esa paz. El conocimiento da paz. Tony, vamos a conocer un poquito la baraja del talón. Se componen de veintidós arcanos mayores y cincuenta y seis menores. Y seis menores. ¿Qué función tienen los mayores y los menores? Porque hay gente que dice que, bueno, que los menores son casi como que ayudantes, ¿no? Que los importantes son los mayores. Háblanos un poquito de esto. Mira, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Quizás, quizás a la hora de usarlos, por la simbología, pues por la conciencia, digamos, universal, tengan un poco más de peso los arcanos mayores. Pero en mi experiencia lo que he comprobado es que cuando quiero cambiarlo, da lo mismo que el arcano sea mayor o menor. Incluso hay barajas donde tienes una serie de matices en las figuras que van a interactuar más con lo que tú deseas que un tarot raider o un marsella, ¿vale? Los arcanos mayores sí es cierto que puedan tener a nivel arquetípico un mayor peso, sobre todo con el tema de los números, la simbología de los números, la cábala. De hecho, yo conozco muchos tarotistas que solamente utilizan los 22 arcanos mayores. Los otros no los usan, ¿vale? Y son buenos tarotistas, ¿vale? De hecho, hay algunos que son muy, muy buenos, ¿vale? Pero yo los uso todo en virtud de lo que necesito. Y además, en ocasiones, cambio de baraja porque hay una baraja cuya imagen refleja más apropiadamente lo que prefiero conseguir, ¿vale? Que mayormente, últimamente, pues son cosas como curaciones y cosas por el estilo, o conseguirle trabajo a alguien, yo qué sé, tonterías de esas que a este le preocupa a los seres humanos. Oye, hay muchos usos del tarot, hemos dicho antes, por ejemplo, para hacer rituales, ¿no? Ya, pero es que lo que yo considero no es un ritual, ¿vale? A veces los rituales funcionan porque generan ese impacto visual, ¿vale? De hecho, si el tarot, aparte de visual, fuera audible, el impacto sería mucho mayor. Por ejemplo, una película va a tener un impacto en tu realidad mayor que solo escuchar la radio, ¿vale? Y escuchar la radio va a tener un impacto mucho mayor que solo leer un libro. Hay un refrán español, como sabio, por cierto, que dice más vale una imagen que mil palabras, ¿vale? Entonces, si sumas todo esto, y si te fijas en un momento dado que todas las imágenes van a reflejar, que tú reflejes, ¿vale? O sea, todo reflejo va a hacer que tú hagas ese mismo reflejo, ¿vale? Y ahora mismo, por ejemplo, con todo lo que está pasando por el mundo, con el tema de la pandemia, ¿vale? Que no se puede hablar mucho de esto, pero es muy curioso porque hace poco tiempo vi una película, no recuerdo el título, pero todo el mundo decía que había un virus y había que coger a la gente y aislarla, ¿vale? Y yo dije, mira tú, qué casualidad, porque esta película es de hace como dos años o una cosa así, ¿no? Entonces, hay veces que se generan realidades y, de hecho, tú puedes hacer un oráculo con cualquier cosa y lo puedes hacer con películas y te placeara, ya puedes echarle tiempo porque si una película hace dos horas para ver la interpretación ni te cuento. El caso es que con el tarot de una forma rápida no solamente sirve para ver un posible futuro, ¿vale? Un posible futuro. No todos los posibles futuros, porque en física cuántica, ya sabes, está lo de que el electrón pasa por una ranura, pasa por la otra ranura y pasa por las dos a la vez y no pasa por ninguna, ¿vale? O el famoso gato de Schrödinger. Schrödinger, si alguien quiere saber lo que es el gato de Schrödinger, que lo busque en YouTube, ¿vale? No me voy a poner a explicarlo ahora aquí porque es complicado, ¿vale? El caso es que lo que te digo, te muestra una serie de, una posibilidad, ¿vale? Y normalmente, por regla general, suele ser la posibilidad a la que más miedo tiene el individuo. Con lo cual hay veces que las cartas van a salir perros judíos, que digo yo. O sea, malísimas, ¿vale? Porque estamos hechos como para pensar primero en el miedo. Y este sistema no va a fomentar otra cosa que no sea miedo. Miedo a quedarse sin casa, miedo a quedarse sin comida, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a quedarse sin pareja. Miedo, miedo, miedo. Pues no, coño, hay que ser valiente, perdóname la expresión. ¿Vale? No os asustéis. Todo es así, por eso le quiero, porque es así espontáneo. Sed, sed valientes, sed valientes, ¿vale? Vosotros, todo ser humano, ¿vale? Tiene unas capacidades inherentes increíbles, ¿eh? Capacidades que nos quieren negar, porque el sistema te las quiere negar. Pero las tenéis todos, ¿eh? Todos. Si la tengo yo, que soy el más tonto, ¿vale? Imaginaos al que sea inteligente, ¿vale? O sea, y tenéis que aprovecharla. El mundo ahora mismo está en una situación muy cambiante, donde cuando yo era pequeño, estaba hablando antes con Alberto de ello, ¿no? Hay una cosa que se llama la resonancia Schumann, que la podéis buscar por internet, la resonancia Schumann. Cuando yo era pequeño estaba a 7.8, es la vibración de la Tierra. Actualmente está a 36, nada menos, por eso tenéis la sensación, la mayoría de vosotros, incluso los niños, de que el día no os llega, es que no os cunde, es que me levanto y es que me acuesto y no sé, no he hecho nada, ¿vale? Pero es por eso, ¿vale? ¿Y esto qué está haciendo? Pues esto está haciendo que vuestra glándula pineal se descalcifique y podáis entender cosas como esta, ¿vale? Como esta, aunque no sepáis Tarot, aunque no habréis visto una carta en vuestra vida, las vais a saber interpretar y aplicar a vuestra propia vida, a vuestra propia vivencia, ¿vale? Porque las cosas que yo he hecho, se lo he hecho para que lo hagan las personas, no es que yo haya hecho nada, bueno, sí, vale, yo he puesto las cartas, ya ves tú, pero si la persona no mira, no hago nada. Oye, Toni, hay mucha gente que me ha comentado que ha ido a algunos tarotistas de estos que salen por la tele o así, ¿no? Bueno, a cualquier tarotista y que les han estafado, les han sacado mucho dinero. La pregunta estúpida, estúpida, sería, ¿cómo saber qué tarotista te puede ayudar de verdad y no te va a engañar o estafar? No sé, mira, yo puedo decirte que me he equivocado no muchas, muchísimas veces, ¿vale? Pero siempre he tenido la intencionalidad de ayudar. Y hay una cosa que yo siempre les he dicho a mis consultantes, que el primero en hablar soy yo, aunque esté diciendo estupideces del tamaño de catedrales. O sea, hasta que yo no termino de hablar, la persona tiene que guardar silencio y estar calladita. ¿Me equivocaré o no? Pero es condición indispensable que la persona esté callada. Lógicamente, si la persona en un momento dado necesita consultarte algún dato, pues dáselo, no seas bruto, ¿vale? Pero mayormente la persona va a poder percibir si esa persona realmente tiene la intención de ayudar o no, ¿vale? Antes de que hagas esa tirada, que estamos todos de los nervios de saber qué va a pasar en el 2021, una última pregunta. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que está pensando en pedir ayuda mediante tarot, un tarotista? Consejo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno. Primero yo le diría que no pregunte algo concreto, ¿vale? Que pida una tirada general para ver lo que le pueda decir, ¿vale? Porque luego también es cierto que yo he aprendido una cosa. Lo que yo he dicho equivocadamente o no es lo que tenía que decirle a la persona para ayudarla, ¿vale? Porque a veces ni siquiera les he tirado, bueno, a lo mejor les he tirado un par de cartas, porque la tirada que yo hacía estaba pensada para que la persona no pudiera esconder nada, ¿vale? Ni siquiera el hecho de que me estuviera poniendo a prueba, ¿vale? Que hay muchas personas que dicen, pues vamos a ver qué dice el tarotista este, si me va a poder ayudar o no. Que muchas veces sale eso en la tirada, ¿no? Entonces yo le he dicho, mira, si te pones a pensar, en lugar de pensar en tu problema, si te pones a pensar si te voy a decir la verdad o no, o si voy a adivinar el futuro o no, no te voy a poder ayudar. Tienes que pensar en tu problema. Eso sí que la persona me dijera nada, ¿vale? Porque también recuerdo una ocasión que fue bastante irrisoria. Yo estaba trabajando en mi casa, ¿vale? Por teléfono y me llamó una persona que ya tenía una edad. Y digo, ¿qué es lo que quiere saber? Dice, pues no sé, así en general. Tiro las cartas, digo, mire, yo lo que estoy viendo es que está usted pensando en lavar la dentadura postiza. Si no piensa usted en un problema que sea un poco más serio, pues no la voy a poder ayudar. Y me salta la señora que si la estaba viendo por una ventana. Digo, no señora, yo estoy en mi casa. Oye, o sea, Tony, el problema también es que la gente que no está preparada para hacer algo más que lo que quiere, ¿no? Sí, pero eso también me pasa a mí. O sea, yo, por ejemplo, últimamente como tengo una ambición desmedida, no con respecto a otros seres humanos, ¿vale? Creo que esa etapa ya le he pasado, además ahora he empezado a mover unas ciertas energías que yo ni sabía que tenía, ¿vale? Pero que mola. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Luego hablo un poco de eso, pero... Básicamente de la capacidad de autocuración y demás historias. Pero cuando uno, como yo, por ejemplo, se empecina en querer ganar millones en la lotería, pues tiende a dejar de lado lo demás. Y si encima no eres tú el tarotista, ¿vale? Sino que vas a un tarotista, pues el tarotista va a ver de todo menos lo que tú quieras que vea. Porque cuanto más tengas el problema en la forma consciente, menos va a poder ayudarte. O sea, me explico. Tú piensa en el problema durante un momento, un minuto, una cosa, no hace falta gran cosa, ¿vale? Un minuto, dos minutos, y después céntrate en las cartas que salgan, ¿vale? Y a partir de ahí quizás puedas ver algo que te ayude, ¿vale? Mira, yo recuerdo en esa feria esotérica que te he mencionado antes, una persona que tenía problemas económicos importantes, ¿vale? A punto de quedarse sin casa y demás historias. Que esto me tocó mucho la moral, ¿vale? Porque que fuera capaz de hacer algo extremo, como hice, para alguien que, entiéndeme, me pagó. Me pagó 35 euros. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? ¿Vale? Y fui más allá porque yo vi que la persona realmente estaba mal. Vale, entonces, se me puso en la nariz recoger las cartas, entre sacar un oráculo de las cartas, las que yo pensaba que eran convenientes, y hacer una nueva tirada con ese tarot extraído que hice en este momento. Bueno, pues el año que viene, viene otra vez a verme la mujer, y me encuentra, pero no estaba trabajando en la feria. Ah, mira, qué bien. Dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Digo, sí. Dice, pues me tocó la lotería, poco tiempo después, y venía que me hicieras otra tirada. Digo, sí. Pero bueno, ahora no estoy trabajando, y aquello lo hice porque vi realmente una necesidad. Quiero decir que ahí yo fui más allá. Y no ha sido la única vez, ¿no? Que por otro lado, dije, también soy idiota, ¿no? O sea, soy capaz de hacer que le toque la lotería a una persona, y para mí soy incapaz. Pero claro, a mí me falta algo, aparte de la ambición, de la sabiduría que pueda tener, hay otra clase de ambición que no tengo, Alberto, y es la económica. El dinero me la sopla. O sea, sí que me apetece tenerlo, pues para, por si quiero comprarme un ordenador nuevo, o cosas de estas, ¿vale? Que a veces digo, pues me gustaría tener una casa, pero luego me pongo a pensar, digo, joven tío, ¿tú te das cuenta de una casa el trabajo que da? Y lo que tienes es que trabajar solo para mantenerla, y luego que la quieras limpia, ¿no? O contratas un ejército de señoras de la limpieza, o de señores de la limpieza, no quiero ser machista, o aquí voy a hacer un chiste, o vas y te casas, ¿no? Con lo cual, de las dos maneras estás perdido. Bueno, Tony, vamos a la parte que estamos esperando. A la tirada. Tirada, ¿qué va a pasar en 2021? Queremos que no lo cuentes, confiamos en ti, Tony. Bueno, como confiéis en mí, vais dados. Vale, mira, la baraja que voy a utilizar es la que yo he masterizado, es un Raider, pero es mucho más bonito porque... Que la tengo yo, que me regalaste una igual que esa. Sí, de hecho ya no tengo más, ¿vale? Porque prácticamente las regalé todas, tengo un par de ellas para mí. Yo la tengo como un tesoro, guardada en mi caja de barajas de talos. El caso es que esta baraja, por la intencionalidad que hice al masterizarla, que la más parecida que tenéis, tenéis una muy parecida, es un poco más grande, y la podéis encontrar en tiendas, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama la baraja en cuestión, pero es un Raider como muy bonito, ¿vale? En internet seguro que lo buscáis y lo encontráis. El caso es que incluso hasta en esta baraja las cartas más oscuras les he quitado todo el hierro posible, y a las cartas más luminosas pues les he dado más... Lo que me gustó de esa baraja que me regalaste, de la que tienes ahí, es la parte de atrás, que es como un talismán, me dijiste, ¿no? Sí, 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 cada baraja, cada naipe, cada naipe es un talismán. Esas. ¿Vale? Esto lo podéis dibujar a mano, ¿vale? Son esferas, ¿vale? Yo no lo sabía, pero espiritualmente hablando, y en lo que es la cávara y la simbología, por lo visto, a lo que pueda ser como Dios o el universo, siempre se le representa por una esfera. Yo no lo sabía, ¿vale? Y es muy curioso porque esta tiene, pues mira, dos, cuatro, seis, siete esferas, y el siete es el número de la espiritualidad, y también del mago, ¿vale? Ok, con lo cual pues se junta todo. Lo podéis... Vamos con la tirada. Vale, vamos a ver qué sale. Espero que no salga demasiado mal porque yo entiendo que estamos viviendo en un punto de colapso, ¿vale? Al cual tampoco depende de mí cambiarlo, y tampoco sé si podría cambiarlo, ¿vale? Porque la gente realmente, las personas ya están muy hartas de tener que estar viviendo esclavizadas para conseguir tener lo mínimo, una vida digna, y estar pagando una casa para ti, una para el constructor y otra para el banco. Aquí en España es así, no es en otros sitios, ¿vale? Pero me consta que en Latinoamérica pues viene a ser prácticamente lo mismo, y en el resto del mundo, pues yo creo que también. Fijaos, la tirada que voy a hacer, os la voy a enseñar. No he puesto Oceanía porque prácticamente Oceanía son cuatro islas que digo yo, incluyendo Australia y paso, ¿vale? Pero tengo cuatro de los continentes, de los cinco continentes, ¿vale? Donde tengo Europa, América, Sudamérica, ¿vale? Y Asia, que es lo que me importa. Lo demás, la verdad es que me da exactamente igual. ¿Vale? Que me perdonen los australianos, sobre todo si hay alguno que habla castellano. Bueno, queridos amigos, estoy viendo, repito, la espontaneidad de mi amigo Tony, es que me encanta como eres, Tony. Si alguno australiano quiere saber algo más, que se ponga en contacto conmigo vía Facebook, que me busque a través de Luis Antonio Toranzo Toribio y me diga, oye, quiero saber algo más de Australia. Pues bueno, ya veré en un momento dado si le trato o no, dependiendo de su urgencia y su necesidad. Bueno, pues aquí lo voy a hacer. Vamos allá. Vale, cuando la tenga puesta, pues ya la enseño. Mientras tanto, pues no la puedo enseñar. Bien. Porque la tengo que poner. Tómate tu tiempo y a tu ritmo. Vale. Vamos a ver, porque me he alargado un poco. Bueno. Estamos ya ahí con la tirada de Tony. Vamos a ver, Tony, cuéntanos, ¿qué ves ahí? Espero que me escuchéis bien. Escuchamos perfectamente todo. En Europa lo que se va a ver es que va a haber mucha problemática, sobre todo con lo que pueda ser con el tema de la inmigración, porque se va a disparar. ¿Vale? Va a haber muchísimas. Cantidades ingentes. ¿Vale? Esto para lo que pueda ser Europa. Y aunque pueda haber cosas buenas, pero son las menos. ¿Vale? Porque las cartas que están saliendo, fijaos que no son oscuras, pero tampoco son para tirar cohetes. ¿Vale? La segunda parte, la segunda línea, está hablando de Norteamérica. ¿Vale? Probablemente, esas dos personas que veis ahí, ¿vale? Pues son los dos dirigentes que ha habido hasta ahora. Si os fijáis, el Rey de Oros y la Reina de Oros parece que no se hablan. Y la ley está de por medio. Con lo cual, lo primero que está saliendo, pues probablemente sea el divorcio de Trump. ¿Vale? Si nos fijamos en un momento dado, parece ser que esta persona no va a querer divorciarse, pero no le va a quedar otra que aceptar. ¿Vale? Por otro lado, la situación en América, pues va a ser bastante buena. ¿Vale? Van a tener, van a empezar a tener una mayor, ¿vale? Fuerza económica. Ahí tienes el 7 de bastos. ¿Vale? Eso es una carta, el 7 de bastos es una carta de rechazo y poderío. Es decir, pienso que va a haber mucha más fabricación a nivel estadounidense. ¿Vale? Y si os fijáis, también es una carta del 7 de bastos de rechazo. Es decir, lo que está haciendo, más de lo mismo que ha hecho Trump. Pero, las cartas que salen al final, para ellos son buenas. ¿Vale? Tenemos ahí el mundo al final de lo que pueda ser el año. Para Europa, las cosas van a ser un poco más complicadas. ¿Vale? Creo que puede haber mayores problemas que no solamente el que estamos viviendo. ¿Vale? Porque, sabéis que en un momento dado, todo esto trae conflictos económicos. ¿Vale? Y eso lo va a sufrir todo el planeta. Está en las cartas o no. De hecho, si os fijáis, lo que menos ha primado son los oros. ¿Vale? Casi todo lo que han salido son bastos, espadas, y algún que otro arcano mayor. ¿Vale? Fijaos. El peor continente que lo ha estado pasando este año, ha sido Sudamérica, Latinoamérica. ¿Vale? Empezamos con la muerte. Ve un poquito más la cámara. Empezamos con la muerte. ¿Vale? Muchas tierras, muchas tierras hechas de desoladas. ¿Vale? Y a mitad de año, más o menos, para enero, febrero, a partir de mayo, pueden tener un poco más de descanso, de desahogo. ¿Vale? Esto es lo que estarían diciendo las cartas. Pero aquí entre líneas se lee otra cosa. ¿Vale? Porque puede ser que se dé, por estas cartas de aquí, donde se vea la templanza y al 5 de bastos, aunque sean continentes distintos, ¿Vale? Pero se ve como si fuera a haber una pausa en la cura o en las vacunaciones o en la medicación que hay para esto. ¿Vale? La pausa no sé por qué pueda venir. La imagino. ¿Vale? Pero no quiero decir nada porque tampoco quiero yo estar ni a favor o en contra de lo que puedan ser las medicaciones. ¿Vale? Y lo que es en Asia, pues en Asia las cosas van a ir bastante bien. ¿Vale? Subimos un poquito la cámara. Tenemos aquí como si fuera a haber un cambio positivo para ellos. ¿Vale? Desde ya, desde ese punto donde es primeros de año. ¿Vale? Donde empiezan a coger pues como mucha más esperanza, donde la gente ya vuelve a celebrar el año chino. No sé si lo veis aquí. Esto es marzo-abril, que es cuando ellos celebran el año chino, porque el año pasado, vamos, en el año pasado, este año no han podido celebrarlo, si lo recordáis. Han dejado a la gente en sus casas. ¿Vale? Y aunque sea un país socialista donde es ordeno y mando, pero bueno, ahí si las cosas no fueran, si las cosas no fueran lo suficientemente bien, pues esa celebración no se daba. ¿Vale? Aunque si os fijáis aquí, pues los dirigentes no sé qué van a hacer, pero puede ser en un momento dado que se dé algún tema sobre lo que pueda ser un excesivo espionaje por parte de ellos. ¿Vale? Y lo que pueda ser no América, concretamente, sino más bien Europa. ¿Por qué? Pues porque me ha dado a mí la sensación. ¿Vale? Puede ser que salga algo relativamente a esto, porque el 10 de bastos ahí es algo como intrigas y demás historias, y lo veo enfocado hacia lo que pueda ser el continente europeo. Más que nada, porque no creo que él tenga en las narices, por no decirlo de otra forma, ni de meterse con Estados Unidos. Sería estar muy talento. Tony, por decirlo rápido, tu impresión, tu sensación, aparte de las cartas, aparte de las cartas, tu sensación del 2021, ¿cómo es? Buena, mala, regular, ¿qué energía te da el 2021 a ti? Pues, la gente va a seguir pasándolo un poco mal, porque ten en cuenta que el miedo no se va de un día para otro, Alberto. El miedo es una emoción que para quitarla necesitas agua caliente y una palanca de acero. ¿Vale? Y a la gente la han estado, vamos, yo no sé, en otros países, pero aquí les han estado metiendo COVID por la mañana, por la noche y por el mediodía. ¿Vale? Y la gente está asustada. ¿Vale? Y en lugar de centrarse en otras cosas, porque te aseguro que en el mundo ha habido otras noticias y algunas incluso hasta buenas, pero aquí no se ha hablado de otra cosa, aquí en España. ¿Vale? Pues imagino que en el resto del mundo ha sido así. Por lo que, vamos, lo que aquí en un momento está ya muerto ha sido la esperanza y recuperar la esperanza cuesta Dios y milagro. Esto que habéis visto es solo una posibilidad. Si la gente empieza a sentirse valiente a pesar de todo lo que esté pasando, esto no valdría gran cosa. ¿Me explico? Yo no digo que la gente se enfrente a los gobiernos porque saldría perdiendo, ellos tienen las armas, ¿vale? Y la autoridad para multarte, con lo cual sería una incongruencia. Pero puedes pensar de una forma distinta, puedes pensar todo se acaba, hasta lo malo. Pero es que la gente actualmente es joder qué miedo que el COVID te mata. Básicamente. Tony, para terminar, ¿qué consejo darías a la gente para ser feliz, para estar mejor, para comenzar bien el 2021? No sé, ¿algún consejo de esa sabiduría que tiene esto ahí interno? Pues mira, algo que tú has dicho, has mencionado antes en privado, ¿vale? Es importantísimo reírse todos los días, hay que reírse hasta de la sombra de uno, ¿vale? Eso una. Yo soy de la opinión de que una carcajada, una sonrisa, una risotada, es una oración hecha a Dios de forma espontánea, fortuita y agradecida, ¿vale? Aunque te harías de una brutalidad. Tony, nos rímos poco. No, yo me río todo el día. Digo, general, general, la gente no se ríe, o, o, mejor, la pregunta sería, ¿no sabemos reírnos de nosotros mismos? Sí, yo me río también de mí mismo, sobre todo cuando salgo de la ducha. Digo, es como el chiste del elefante, ¿de dónde vas con eso? Pues mira, mañana a las nueve de la mañana voy a entrevistar a mi amigo con el alonso que es risoterapeuta, va a hablar de cómo sanar de la risa. Eso es. Pues la risa es importantísimo. Ahora, para aquellos que puedan estar sufriendo o teniendo dolor, voy a dar una sabiduría nueva que he adquirido recientemente. Sé que no tiene nada que ver con lo que yo hago habitualmente, que es el tarot, pero como esto que voy a contar no duele y además es gratis, ¿vale? Y además la gente cuando lo haga lo va a flipar en colores. Pues lo voy a soltar por mi boca, ¿vale? Y es que cuando os duela algo o tengáis a alguien cerca que le duela algo, pues quiero que penséis en la zona dolorida y que imaginéis una luz roja que se intensifica hasta rojo, blanco y después colapsa. ¿Lo habéis entendido? O sea, una imagen de una luz roja en la zona donde está el dolor de la persona, lo imagináis, daréis los ojos, lo imagináis. Colapsa es que explota, ¿no, Toni? Que explota. Que se consume. Hace chuf. ¿Vale? Y no queda de ella nada. O sea, llega un punto en que ya no puede ser más rojo y hace chuf y colapsa. Desaparece. Y si no, que miren en el... Iba a decir espabilaburros, pero para los que sean un poco más cultos, el diccionario de la Real Academia Española que es colapsar. ¿Vale? Colapsar es desaparecer. Ajá. Autodestrucción. ¿Vale? No os imagináis los efectos que puede tener esto para una persona que pueda estar dolorida o sufriendo. Pues apuntamos el consejo. Bueno, Tony, yo ya te conozco bien, pero los que no te conozcan ya te han conocido un poquito más. Pues tienes más suerte que tú. Lo espontáneo que eres, el humor, el sentido del humor que tienes, como él, ¿no? Es decir, si algo me gusta de Tony, de Luis Antonio Toranzo Toribio, es que eres como eres y a quien le guste bien y a quien le guste bien y a quien le chacucas, ¿no? Efectivamente, es que no es más. Tony, pues agradecido una vez más de que hayas estado en este canal y esperamos y deseamos que eso que has visto ahí no se cumpla, que sea, no sea algo mejor. Es el deseo con el que vivimos los seres humanos, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la gente que realmente está gobernando el mundo son tan listos, pero tan listos son Alberto Lajas, ¿eh? que van a decir joder qué grandes somos lo que hemos hecho y van a hacer lo mismo que la burbuja van a colapsar, ¿vale? Pero claro, yo prefiero pensar no en lo que está pasando sino en lo que viene después porque hay mucha gente que está despertándose, ¿vale? Que se encuentra con que tiene sueños premonitorios, que se encuentra con que tiene intuiciones que le ayudan a él y a los que tiene alrededor, ¿vale? Que no han visto un tarot en su vida y sin embargo tienen unas intuiciones tremendas, ¿vale? Y eso, eso, por mucho que quieran no lo van a poder, o sea, se lo van a tener que tragar, ¿vale? Porque lo que están haciendo es como si hay un submarino que tiene una vía de agua y dicen, coño, le vamos a poner una tirita, ¿vale? La vía de agua es así de grande que no me caben ni en las manos, ¿vale? Y la tirita es así de chiquitita, pues no va a hacer nada, ¿vale? No sé si es lo que querías escuchar, pero de todos modos hay cosas que puedes hacer, evitad, evitad, ya sé que a muchos os gustan, pero evitad, a sumo grado, las películas de terror, ¿vale? Las películas de violencia, evitadlas, ¿vale? Aventuras, risa, comedia, ¿vale? pero, cosas como asesinatos gratuitos y demás historias, descartarlos, porque os va a generar una realidad. Pues, Tony, lo que he dicho, encantado, una vaca ya está aquí, los que te quieran buscar, Facebook, te pueden encontrar como Luis Antonio y que me pongan un mensaje a través de Facebook o que me envíen una solicitud de amistad, por regla general las acepto todas, ¿vale? dependiendo de mi capacidad, porque ahora he tenido algún que otro problemilla personal, pero por regla general siempre que puedo ayudo, ¿vale? no puedo estar todo el día pendiente, ¿vale? porque es que si no, no viviría, Alberto, tú lo entiendes. Lo entiendo, Tony, gracias de nuevo y espero y deseo que no pase más tiempo como la última vez y que nos volvamos a ver este canal hablando del talón o quizá otras cosas, quién sabe. Muchas gracias, lo que quieras. Cuídate. Hay muchas cosas interesantes. Cuídate, Tony, gracias. Un abrazo para ti y tus seguidores. Saludos.